Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Amén. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu amor, tu bondad para con nosotros. Rogamos que tu Espíritu Santo sea llenando nuestro corazón, nuestros pensamientos, dándonos, Señor, de esa tu rica bendición sobre nuestras vidas. Que tu Espíritu precioso y glorioso inunde nuestro corazón y nos guíes. Abre los ojos de nuestro entendimiento para comprender todas las cosas. Nada hagamos nosotros sin tu dirección, sino bajo la dirección de tu Espíritu. Nos ayudes, nos ilumines, nos bendigas, reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús. Y gracia abundante nos sean dadas. Padre, muchas gracias. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. ¿Me gusta un plazo de Cristo? Gloria al Señor. Tomamos asiento. Gloria a Dios. Que la bendición del Señor sea en nuestros corazones y nos envuelva y nos dirija en todo en cuanto a su voluntad. Nosotros leímos el libro de Proverbio, capítulo 20, verso 6, donde dice, Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y en el libro de Proverbios, capítulo 31, verso 10, dice así, Entonces, nosotros hemos estado viendo, hermano, referente al amor y cómo es que el apóstol Pablo cuando habla del amor, él dice que por más que hablemos en lengua, por más que hagamos milagro, por más, hermano, que entreguemos nuestro cuerpo a quemar y hagamos un montón de cosas, y él apunta y dice, si no tengo amor. Entonces, vimos nosotros, en primera de Corintios, capítulo 13, del 1 al 3, cómo es que el apóstol Pablo, él repite tres veces, si no tengo amor, si no tengo amor, si no tengo amor. Entonces, vimos el valor de lo que es, hermano, el entender y el descubrir y el manifestar el amor de Dios que está dentro de nosotros, porque si no hay amor, Pablo, él decía, de nada me sirve, no me sirve de nada, por más que yo haga un montón de cosas. Si no tengo amor, Pablo dice, nada soy, por más que haga y vuelva a ser de mi cuerpo a, dice, a quemar mis bienes, le odia a los pobres. Si no tengo amor, nada soy. Entonces, nosotros hemos estado viendo, hermano, el valor que tiene el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones, y vimos que el amor de Dios tiene que ver con Dios, porque Dios es amor. Y si el amor de Dios tiene que ver con Dios, y hermano, y Dios es amor, significa que si no tengo amor, no está Dios. Si no está Dios, no está la presencia de Dios. Entonces, hemos venido viendo el valor que tiene la presencia de Dios, no solamente que el ángel vaya adelante y se abandonó, sino que esté la presencia en el templo. Y Pablo dijo, vosotros sois templo del Espíritu Santo, y nos llevó a nosotros a mirar lo que Dios ha hecho de nosotros. Cómo es que nosotros antes presentábamos nuestros miembros a la iniquidad, pero ahora, al rendirnos a Cristo, ahora presentamos nuestro miembro, hermano, para la obediencia, para el servicio del Señor, para la obra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos llevó a hacer esas cosas? Es justamente el amar a Dios, y de ahí el descubrir lo que es el amor de Dios y el valor que tiene. Por eso dice tres veces, nada soy, de nada me sirve, si no tengo amor, si no tengo amor, si no tengo amor. Esto se muestra el valor del amor. Nosotros leímos en esta noche, el proverbio 20 y el proverbio 31, y en el verso 6 del proverbio 20 y en el verso 10 del proverbio 31, hace la misma pregunta. Dice, ¿quién lo hallará? En el verso 6 del proverbio 20. Y el proverbio 31 dice, ¿quién lo hallará? ¿Quién lo hallará? ¿Quién lo hallará? Entonces, nosotros vimos que cuando es repetitivo algo, es porque es de valor. Es algo de mucho valor. Entonces, el valor que tiene un hombre de verdad, y el valor que tiene una mujer de verdad. Pero no estamos hablando, hermano, de una mutación de algo, sino que estamos hablando de una mujer y de un hombre que permanece en la verdad de Dios, en la verdad del Señor. Jesús dijo así, Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Entonces, un hombre de verdad, es un hombre libre. Es un hombre, hermano, libre del mal. Es un hombre libre de la maldad. Es un hombre, hermano, que tiene libertad para ayudar a otros. Un hombre de verdad. Un hombre que proviene de Dios. Un hombre de Dios. En donde la presencia de Dios está en su templo. En donde el amor de Dios está en su templo. Porque ha sido formado en un hogar de verdad, que es una iglesia. Por eso dice, ¿Quién lo hallará? Un hombre de verdad. Un hombre que ame a Dios. Un hombre que sirva al Señor. Nosotros hemos estado hablando, hermano, de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y de ahí hemos estado viendo cómo es que la verdad tiene que ser levantada en alto. ¿Y quiénes son las columnas y los baluartes de la verdad? Y nosotros dijimos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esto es nosotros. Que nosotros lo que hemos creído somos los que tenemos que tomar la verdad de Dios en alto y levantarla y sostenerla. sostener la verdad de Dios, hermano, en contra de nuestros propios pensamientos y en contra de nuestras propias ideas. Y de ahí vimos el valor que tiene el matrimonio y que el matrimonio, hermano, no es un pensamiento de hombre, sino que es un pensamiento de Dios. Y cómo Dios defiende al matrimonio. Y cómo Dios llama al hombre, justamente, hermano, a que no sea desleal con la mujer de su juventud. ¿Por qué él aborrece que la deje? Él aborrece que la eche. Él aborrece. ¿Por qué? Porque el plan de Dios en un principio justamente fue con un matrimonio. Formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Luego vio que el hombre estaba solo y dijo, digo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué le hizo, hermano? Una mujer y se la trajo a él. ¿Qué era la mujer para el hombre? La solución a su problema de soledad. Estaba solo. Entonces Dios dijo, no es bueno, tiene un problema el hombre. Les voy a hacer una solución. Por eso a las mujeres no es que son problemas, es la solución del hombre. Cuando Eva y Adán estaban en el huerto del Edén, eran felices. Había felicidad en su corazón porque estaban en comunión con Dios y estaban en comunión uno con el otro. Y Adán amaba a Eva y Eva amaba a Adán. Entonces, hermano, caminaban juntos. Pero su amor era el amor del hombre natural que todos nosotros lo poseemos. Nosotros sabemos, hermano, lo que ocurrió con el hombre cuando pecó en el huerto del Edén, cómo todo se derrumbó y se deshizo. Y este amor, el amor humano con que nosotros amamos, de repente se puede dar vuelta y un gran amor se puede volver un gran enemigo. Por eso hemos visto cómo es que Dios derramó su amor en nuestro corazón y a nosotros nos lleva a que nosotros amemos como Dios ama, con ese amor, con el amor de Dios, que no tiene nada que ver con el amor humano. El amor humano es pasajero, se va, pero el amor de Dios es permanente. Las profecías van a pasar y un montón de cosas van a pasar, pero el amor no va a pasar porque Dios es amor. Dios es amor. Entonces, hemos estado viendo, hermano, justamente la necesidad de levantar y sostener la verdad de Dios, sostenerla en alto. Es decir, para que el propósito de Dios que Él tuvo en un principio para con el hombre se lleve a cabo. Porque nosotros vamos al principio y preguntamos, ¿cuál era el propósito de Dios para con el hombre? El propósito de Dios para con el hombre es que tenga comunión con Dios y comunión con el prójimo reinando en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que formó Dios? Un matrimonio según Dios. No un matrimonio según los hombres. Un matrimonio según Dios. Entonces, ¿qué puso Dios para la formación del matrimonio? Hombre y mujer. Por eso dijimos, está todo tan trastocado que ahora le llaman matrimonio hombre con hombre, mujer con mujer. Un matrimonio. Sin embargo, el matrimonio que Dios puso en el huerto del Edén, hermano, fue un hombre y una mujer. ¿Qué hubiera pasado si hubiera puesto dos hombres? Ahí hubieran quedado y hubieran muerto. Los hombres no se multiplican solo. Y si hubiera puesto dos evas, ¿qué hubiera pasado? Ahí hubieran muerto también en su momento porque tampoco se multiplican mujer con mujer. Sin embargo, Dios puso un hombre y una mujer porque esperaba algo de ese matrimonio. Una simiente que sea para él, para Dios. Una simiente para Dios. Entonces, nosotros miramos. Así que Dios puso un hombre y una mujer para que de ese hombre y esa mujer salga una simiente para él. Pero vemos en el huerto del Edén el fracaso de ese primer matrimonio. Porque el primer matrimonio fracasó. Ahora, ¿qué es lo que lo llevó al fracaso del matrimonio? La desobediencia a Dios. ¿Qué lleva siempre al fracaso del matrimonio? El desobedecer a Dios, el no querer hacer como Dios dice, el no querer obedecer a la dirección que Dios da, el no querer hacer como el Espíritu habla y dice a la iglesia. Entonces, eso lleva a la destrucción del matrimonio. Que los matrimonios se rompan en la desobediencia. Es lo que pasó en el huerto del Edén. ¿Por qué? Se trastocó todas las cosas. O sea, justamente, hermano, por la desobediencia a Dios. Dios le dijo, esto es lo que tienen que hacer. Y a ellos les parecía que no era como Dios decía, que eso estaba mal y que ellos podían hacer lo que Dios decía que no tenían que hacer. Entonces, sus pensamientos, hermano, en contra de lo que Dios dijo, entonces los llevó a la muerte. Dios dijo, el día que coman van a morir. Y el diablo le dijo, no, no van a morir. Entonces tenían que obedecer a alguien. ¿Obedecerle a Satanás o obedecerle a Dios? Escogieron obedecer a la serpiente que le decían que iba a ser como los dioses. En la obediencia al desobediente lo llevó a la ruina del hombre sobre la faz de la tierra. Y es lo que vemos en el día de hoy. El sufrimiento, el dolor, la maldad por todos lados, la malicia por todos lados, la iniquidad por todos lados, es lo producto de la desobediencia en el huerto del heredero. Quiere decir que la desobediencia siempre, hermano, tiene luego una paga. Es decir, tiene una recompensa. Por eso a nosotros el Señor nos va llevando y nos va introduciendo para que aprendamos a obedecer. Para que aprendamos a obedecer. Y muchas veces la palabra viene en contra de lo que nosotros pensamos. Y ahí Dios nos está mirando a ver qué vamos a hacer si vamos a obedecer a lo que nosotros pensamos o vamos a obedecer a lo que Dios dice. Porque de eso depende la bendición. Si nosotros seguimos con nuestro propio razonamiento, no vamos a alcanzar lo que Dios dice que debemos de alcanzar. Pero si obedecemos a Dios, vamos adelante rumbo a la perfección. Nosotros escogemos. Pero el propósito de Dios en un principio justamente, hermano, era que el hombre reine en comunión con su esposa, hermano, y en comunión con Dios sobre la tierra. Entonces, ¿qué es lo que tenía Adán y Eva en el huerto del Edén? Tenían la verdad, estaban con Dios, conocían la verdad. Pero hay algo que nosotros llevamos a la delantera, a Adán y a Eva. Porque ellos tenían la verdad y tenían el amor humano. Sin embargo, a nosotros nos ha sido dada la verdad y tenemos el amor de Dios. Cosa que ellos no lo poseían. Entonces, con la verdad y sin el amor de Dios, ¿qué es lo que ocurrió? Fracasaron. Entonces, miramos el primer matrimonio en el huerto del Edén, fracasó. ¿Qué es lo que faltó? Amor de Dios. El amor de Dios. No había amor de Dios. Vamos, hermano, más adelante al pueblo de Israel y vemos cómo es que Dios habla muchas veces de Israel como su esposa. Y le da los mandamientos, le da una ley. Entonces, lleva justamente, hermano, a Israel a que sea obediente a Dios mediante la ley. Es decir, una obligación de ser obediente a su marido. Y vemos que por medio de la ley tampoco pudo ese matrimonio seguir adelante. Porque era la ley. La ley obligaba. Tenés que hacer esto. Tenés que hacer lo otro. Tenés que hacer esto. Y tenés la ley. La obligación de la ley. Y vemos que con la ley tampoco pudo formarse, hermano, un matrimonio como Dios quería. El verdadero matrimonio de un hombre y una mujer, hermano, de Dios, hermano, e Israel en comunión con él. No se pudo llegar a causa, hermano, de que iban detrás de una ley que los obligaba. Por eso nosotros hemos estado viendo justamente el valor que tiene el amor. Hemos visto un matrimonio que se rige, hermano, por la ley y porque vos tenés que hacer esto y vos tenés por medio de la ley es un matrimonio que siempre va a ir rumbo al fracaso, un matrimonio que no va a prosperar porque el verdadero matrimonio no es un verdadero matrimonio mediante la ley ni tampoco es un matrimonio que tiene que caminar mediante el amor humano, sino que es un matrimonio que debe andar según la verdad y el amor de Dios, que es lo que Dios puso dentro de nosotros. ¿Por qué hablamos de la necesidad de que la presencia de Dios esté en nosotros? Porque si la presencia de Dios está en nosotros, en nosotros está la verdad y en nosotros está el amor de Dios. Entonces, en un corazón que es templo del Espíritu Santo y en otro corazón que es templo del Espíritu Santo y los dos unidos por el Espíritu en la verdad y en el amor, ¡cuán poderosos son! Ambos llenos del Espíritu de Dios, ambos llenos del conocimiento de Dios y ambos llenos del amor que hombre y mujer y matrimonio poderoso en el Señor son. Por eso, nosotros hemos leído muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad y cada uno dice que es bueno y que es mejor que el otro y le dice a otro que tiene que hacer como él, que tiene que hacer como él hace, como él dice, como él actúa, cada uno proclama, dice cada uno su propia bondad y luego dice pero hombre de verdad, hombre de verdad, hombre que sea un hombre de la palabra de Dios, hombre que sea un hombre con el Espíritu de Dios, hombre que sea un hombre donde la presencia de Dios está dentro de él, hombre que sea un hombre donde el amor de Dios esté dentro de él, hombre que sea un hombre que defienda la palabra, que defienda la verdad, que defienda la dirección de Dios, dice ¿quién lo hallará? ¿Quién? Y cuando habla de la mujer dice mujer virtuosa y hace la misma pregunta ¿qué es una mujer de verdad? ¿Quién la hallará? Entonces nosotros miramos en un principio el fracaso del matrimonio, en Israel el fracaso del matrimonio y ya vamos hacia el tiempo del fin y vamos a ver que lo que van a hacer los hombres de verdad van a hacer levantar en alto la verdad porque son la columna y baluarte de la verdad sosteniendo el matrimonio según Dios no según el amor del hombre natural ni según la ley sino según la ley del amor la ley real cuando nosotros miramos la palabra del Señor vemos que Adán fue creado a imagen de Dios dice que lo formó lo creó a imagen de Dios en lo moral lo formó hermano en lo espiritual a imagen de Dios vemos que comió y murió y cuando el apóstol Pablo habla de Cristo en Colosense capítulo 1 verso 15 habla de Cristo y dice el Cristo es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación entonces ¿qué dice ahora de Cristo? Él es la imagen entonces miramos a Adán él tenía la imagen de Dios la perdió en su desobediencia a la imagen de Dios la perdió desapareció del primer Adán la imagen pero aparece un hombre sobre la tierra un hombre hermano por cuanto la verdad de Dios y el amor de Dios se encarna en un hombre llamado Jesús y aparece la verdad sobre la tierra y el amor caminando Cristo Jesús y Pablo dice Él Él Cristo Él es la imagen del Dios invisible la verdad y el amor unido una sola cosa entonces nosotros miramos Pablo dice que a lo que hemos creído nos hizo ministros de llama ardiente de un ministerio que no es tardar sino de un ministerio que es espiritual y dice que nos hizo miembro de su propio cuerpo miembro del cuerpo de Cristo hemos conocido la verdad la verdad nos llevó al conocimiento de todas las cosas entonces el conocimiento de la verdad nos hizo libre para que nosotros llenos de la presencia de Dios del Espíritu Santo del Señor y de su amor andemos en la verdad y manifestemos la verdad de Dios en los matrimonios por eso Dios defiende al matrimonio no está Dios de acuerdo con la separación no está de acuerdo porque Él lo defiende es el matrimonio justamente por donde Dios esperaba que venga una simiente una simiente para Él no puede estar de acuerdo por eso dice no habéis oído que el que lo hizo en un principio varón y hembra lo hizo no habéis oído por lo tanto no separe dice el hombre lo que Dios juntó no lo separe entonces no se trata que se tiene que separar se trata hermano de que debemos nosotros someternos a la verdad porque el trato de la verdad va a operar dentro de nosotros ¿sabe con quién? con nosotros mismos con nosotros mismos nosotros hemos estado viendo sobre el amor y hemos estado viendo como es que el apóstol Pablo decía haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús y hemos visto el cual dice se anonadó a sí mismo y vimos cuál era hermano la entrega de sí mismo la separación de sí mismo para obedecer a la verdad que estaba dentro de él Dios estaba en él necesitaba separarse de sí mismo para que se manifieste justamente hermano el amor el amor que es sufrido porque hermano si la persona no quiere sobrellevar las cosas no va a querer sufrir y va a querer pelear por eso Dios metió su amor para que nosotros no peleemos sino que nosotros hermano seamos sufridos soportemos sobrellevemos el amor de Dios que Dios metió dentro de nosotros todo lo soporta nunca puede decir no lo aguanto más no dice eso sino que al soportar todo lo espera porque para él que cree todas las cosas son posibles ya va a cambiar Dios va a hacer una obra estoy orando para que el Espíritu Santo pere haga una obra gloriosa está esperando en Dios está esperando al Dios como una mujer sabia porque la Biblia habla de la mujer necia y de la mujer sabia y la Biblia dice la mujer sabia edifica su casa ora por su casa ora por su marido ora por sus hijos ruega a Dios por ello pelea la buena batalla de la fe hermano de rodillas buscando del Señor para que la bendición de Dios venga sin embargo la necia no patea toda o el necio no patea todo se quiere ir quiere separarse quiere abandonar todo no puede rendirse a la verdad de Dios y la verdad de Dios cuida el matrimonio entonces nosotros miramos que mediante la ley el matrimonio no funcionó Israel le fue dado una ley una ley que obedezca y mediante la ley fue infiel dice delante de todo árbol humbroso allí dice sacrificaba a sus ídolos le fue infiel a Dios a pesar que tenía la ley no pudo obedecer Israel a la ley porque este matrimonio el matrimonio de hombre y de una mujer de verdad no es mediante la ley es un matrimonio que debe caminar en amor donde el hombre sirve a su mujer en amor proveyéndole todo lo que necesita en su casa y donde la mujer sirve a su marido en amor hermano con la facultad que le fue dada ordenando y colocando todas las cosas en su hogar donde tiene que hermano que estar y manejando la economía para que nada falte en su casa porque él es el proveedor y ella la que administra todo entonces se someten se sirven unos a los otros en amor en amor hay un pasaje hay un pasaje en el libro de Efecho capítulo 5 verso 21 donde Pablo dice someteos unos a otros en el temor de Dios y luego empieza a hablar del hombre del marido de la mujer y luego empieza a hablar del hombre usa tres versículos para hablarle a la mujer y usa hermano como sello siete versículos para hablarle al varón cree para la mujer donde le dice que se someta así como la iglesia está sujeta a Cristo así esté ella y hermano como seis o siete versículos para el varón donde le dice que tiene que amar a su mujer porque el matrimonio hermano no es un lugar de legalismo vos tenés que sujetarte y tenés que sujetarte y tenés que sujetarte esa es la voz de los necios de aquellos que no quieren oír a Dios y que quieren seguir con el mismo pensamiento de su propio corazón entonces el necio que es lo que hace destruye su casa si la mujer necia la destruye el hombre necio también queriendo imponer hermano obligadamente por medio de la ley lo que Dios no pudo lograr con Israel Dios no lo logró usted cree que porque diga tenía que sujetarte usted lo va a hacer tampoco lo va a hacer Cristo lo logró ¿sabe mediante qué? mediante el amor mediante el amor por eso hemos estado viendo como es que Dios le habla a las esposas como tienen que ser con sus maridos hermano y como es que los maridos tienen que ser con sus esposas y como es que los padres tienen que ser con sus hijos y como es que los hijos tienen que ser con su padre porque Dios ha ordenado todas las cosas ha ordenado la familia porque Él es el creador de la familia el hacedor de la familia por eso dijimos hermano el propósito de Dios un principio para el matrimonio era que el matrimonio tenga comunión con Dios comunión uno con los otros y de ahí salgo una simiente para Él una simiente para Dios por eso cuando nosotros leemos en Efesios capítulo 5 verso 24 dice lo siguiente así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo verso 24 marido ama a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por eso entonces nosotros ahí vemos el matrimonio perfecto el matrimonio de Cristo lleno de amor y de espíritu y la iglesia el esposo lleno de amor y de verdad hermano y de espíritu y la esposa llena de amor de espíritu y también de verdad entonces la esposa llena de amor de espíritu y de verdad y el esposo lleno de amor de verdad y del espíritu forman el matrimonio perfecto entonces este matrimonio perfecto no lleva ninguna obligación sino que todo lo que hacen lo hacen por amor por eso cuando habla al marido de la iglesia hermano y como es que Cristo se entregó lo primero que le dice marido ama a vuestras mujeres porque porque la base del matrimonio es el amor ahora la base del matrimonio es el amor por eso tenemos que aprender a amar no con el amor del hombre natural sino con el amor ágape el amor de Dios el amor que todo lo puede todo lo soporta todo lo espera el amor que cree que todas las cosas son posibles para Dios que puede transformarnos que puede cambiar que puede obrar hermano y su pelea no es con ejército ni con fuerza sino con el espíritu de Dios orando rogando pidiendo a Dios soportando sobrellevando por eso dice así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo que es lo que se entregó a sí mismo haya pues en vosotros el mismo sentir el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús el cual dice se anonadó a sí mismo se da cuenta quién es el problema el problema no es de afuera el problema es interno de uno mismo del propio orgullo del propio yo personal que cuando viene la palabra de Dios se enoja se malhumora sin darse cuenta que se está volviendo en contra de Dios que quiere llevarlo por un rumbo y por un camino que no es el suyo es el camino de él el camino de Dios y el camino de Dios es un camino de amor ahora es un camino de amor en Israel era un camino de ley de obligación pero en el Nuevo Testamento ahora Dios muestra un camino el camino de la ley real el camino del amor por eso cuando inicia este Efecio capítulo 4 verso 24 del matrimonio hermano él dice que tiene que estar los dos juntos 521 de Efecio someteos unos a otros en el amor de Dios someteo entonces el hombre se somete a su mujer ¿cómo que se somete? se somete a su mujer porque trae él lo necesario para que su mujer se someta a él también dándole a él todo lo que él necesita entonces él viene de la calle se somete fue a trabajar por amor a su mujer y a su familia salió temprano fue a trabajar y trajo lo que la mujer necesita para que con eso poco o mucho que él le dé ella forma hace la comida le da a sus hijos y le sirve a él también por eso dice someteo unos a otros el hombre se somete y se somete a la mujer y la mujer se somete al marido en unidad y en amor 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 por eso dice 24 25 de Efecio 5 así como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a su marido en todo y luego dice marido amá a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ello entonces Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia se negó a sí mismo sacó su su posición de hombre de sí mismo y le dio la rienda de su vida a Dios por eso él decía que uno daba testimonio que eran dos los que daban testimonio yo y mi padre que mora en mí es el que da testimonio de todas las cosas porque él no hacía nada fuera de la voluntad de Dios por eso en la oración él decía padre y no sea como yo sino como tú entonces daba la rienda de su vida a Dios que Dios lleve su vida y que es lo que mostró Dios en Cristo Jesús un hombre de verdad en el proverbio pregunta hombre de verdad ¿quién lo hallará? y en el Nuevo Testamento responde aquí hay un hombre de verdad lleno de gracia y de verdad aquí está Cristo ahora ¿de dónde salen ahora esos hombres de verdad y esas mujeres de verdad? de la iglesia porque la iglesia es justamente la madre el seno donde se producen nuevos nacimientos de hombres y mujeres espirituales que van tomando de la leche espiritual y del alimento sólido según su estatura y su edad para ir creciendo para hacerse hombres y mujeres de verdad entonces usted imagínese un hombre y una mujer de verdad que se unen en matrimonio que puede salir de ello sino una simiente para Dios y Dios nos está preparando por eso no tenemos que ser nosotros hermano como el mulo que no entiende sino ser obediente a la dirección de Dios Dios nos está preparando hermano para que seamos hombres y mujeres de verdad la verdad ya no fue declarada ahora nosotros debemos morir a nosotros mismos como hizo Cristo negarse a sí mismo para que la verdad de Dios brote dentro de nosotros y produzca salvación en los otros que no conocen a Cristo y para que lo que hemos creído teniendo la verdad de Dios nosotros tomemos el matrimonio y lo elevemos en alto a la verdad de lo que Dios dice referente al matrimonio marido amá a vuestras mujeres dice a vuestras mujeres amá a vuestras mujeres y como quien como Cristo amó a la iglesia y que hizo el Señor se entregó a sí mismo por eso esa entrega solo se hace por amor y la iglesia viendo el amor de Cristo que es lo que hace la iglesia se sujeta a Cristo viendo el amor de su marido entonces no necesita que la obligue ni nada sino que viendo el amor de él que tiene para con ella ella cae cautivo a causa del amor que hay en él y va detrás de su marido obedeciendo en todo por eso dijimos no hace falta que usted le diga tenés que sujetarte tenés que sujetarte tenés que sujetarte como un legalista sino que usted tiene que amar a su mujer así como Cristo amó a la iglesia y tiene que entregarse a causa de su familia y de su matrimonio así como Cristo se entregó a sí mismo para limpiarla y lavarla y purificarla en el lavacro del agua por la palabra por eso que es la iglesia la columna y baluarte de la verdad y que es lo que tiene que levantar en alto la iglesia toda la palabra de verdad ella es la mujer virtuosa y Cristo el hombre de verdad de ambos sale la simiente que es para Dios nosotros miramos en el huerto del Edén Adán estaba solo Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo y que ocurrió lo hizo dormir durmió sacó una costilla formó una mujer y se la trajo nosotros vamos al nuevo testamento y vemos hermano que Dios también hace que Cristo duerma porque cuando murió él durmió y cuando durmió y resucitó también nace la iglesia ahí nace la iglesia la mujer del Cordero así que hermanos amados hombres de verdad y mujer virtuosa la misma pregunta ¿quién la hallará? ¿dónde estarán los hombres y las mujeres de verdad? en la iglesia la casa de Dios que es columna y baluarte de la verdad ¿amén hermanos? ¿entendemos esto? nos ponemos de pie y oramos oramos delante del Señor nos ha llamado para ser hombres y mujeres de verdad por eso hizo de nosotros templo de su Espíritu Santo para que su presencia esté en nosotros y conozcamos el valor del amor amar como Dios ama para que sea un matrimonio según Dios oramos amado Señor alabamos tu nombre te ensalzamos y te damos gracias gracias Señor por tu palabra tú nos estés formando para ser hombres y mujeres de verdad para mostrar un matrimonio según Dios que no ha fracasado sino un matrimonio que muestra Señor tu vida muestra tu plan de donde salen una descendencia para ti Padre gracias por tan grande amor tu presencia nos guíe y nos dirija siempre en todo gracias Padre en el nombre de Jesucristo Amén y Amén alabemos el nombre maravilloso del Señor Amén